Arranca las competidoras, la partida es bastante pareja, aunque ahora le dan a Naigwashi y se queda en los últimos lugares, salta el uno, Bryce Off The Row a tomar el primer lugar, ataca por la parte de centro de la cancha, Lita Peel se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte interna aparece Lukey Leia Quinn, en el cuarto por fuera está la yegua Avenida Manana, se recupera Naigwashi y pelea la quinta posición junto a la número 7 Free To Fly, luego viene apareciendo la número 6, la yegua Helen, más atrás viene apareciendo Four Kid quedándose en el penúltimo, la número 3 la incondicional e isadorable Aida se ha quedado en la última colocación, 23-2 el parcial para los primeros 400 metros, Bryce Off The Row con Christian Torres está adelante, trae medio cuerpo sobre Lita Peel que está segunda, en el tercero la expectativa Lukey Leia Quinn, en el cuarto intenta meterse por la parte de centro de la cancha Avenida Manana, en el quinto se viene quedando Free To Fly, más atrás mejora por fuera Four Kid junto a Naigwashi por la parte interna, más atrás viene apareciendo Helen mientras que la yegua la incondicional e isadorable Aida está en la última colocación 49 exactos, el parcial para la media milla, Bryce Off The Row está adelante, ataque a Peel por la parte externa junto a Avenida Manana, en el cuarto está Lukey Leia Quinn, en el quinto intenta meterse la yegua Four Kid, hace lo propio la número 7, la yegua Free To Fly, desde el fondo Helen intenta atropellar junto a la yegua a isadorable Aida, luego se queda Naigwashi entre los últimos lugares, en 1-13-12 el parcial para los 6 furrones, Bryce Off The Row en punta, insiste Lukey Leia Quinn y desde el fondo intenta meterse Helen por la parte externa cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reef Park West, el 4 está desplazando Lukey Leia Quinn, si resiste Bryce Off The Row por la parte externa Helen viene atropellando por la parte de centro de la cancha, Lukey Leia Quinn con Paniche en punta, insiste la número 1 y trata de meterse en la pelada por fuera el 6 Helen, pero que va, les gana Lukey Leia Quinn, en una gran carrera ganó Lukey Leia Quinn segundo Bryce Off The Row apareado con la número 6 Helen, cuarto para Isadorable Aida la número 6 Helen, cuarto para Isadorable Aida